Todas las negras están en la hora Ahí cuando ese negrito mueve los pies Y no me dejan sin tranquilidad Y no te doy el tiempo pa' comer Pero este negrito sí, que va a ir a bien Ahí me dicen todas las negras del solar Y botan las bojitas cuando ven Que yo le guíe un ojo pa' bailar Es toda la negrita que enamora Ahí cuando ese negrito mueve los pies Y no me dejan sin tranquilidad Y no te doy el tiempo pa' comer A morir por ser bailador A morir por ser piso a bailar A morir por enamorar A la hembra del solar A morir por survives A morir por ya que aquí se monere El no bailo bueno A morir por si soy sabroso A morir por si soy pernudo A morir por si mirar qué bueno está A morir por dice todos los colos A morir por si Qué bueno está A morir por dice todos los colos Soy el único que me gusta bien por los coros, soy el único que me gusta bien por los coros. Para que nos disfruten y nos voces, nuestra visita síndica. ¡Apaso, chico! ¡Apaso! 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 Gracias por ver el video.